Estoy súper contenta, mirad qué platazo de verduras con pasta he preparado en un momento. Ha sido súper fácil gracias a mi Messie Cuisine Smart. Tiene un montón de funcionalidades para hacer el plato que queramos. ¿Queréis aprender cómo hacerlo? Pues quedaos conmigo porque estoy segura que el resultado os va a encantar. No os lo perdáis. Bienvenidos de nuevo a la cocina de Lidl. Estoy encantada de estar en mi cocina favorita y con todos vosotros. Como ya os he adelantado antes, hoy vamos a preparar una receta de pasta con verduras utilizando nuestra Messie Cuisine Smart, que por cierto, tenéis disponible en Lidl.es. Para ello vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Pasta, brócoli, espárragos, tomate triturado y alguna que otra cosilla más. ¿Queréis ver cómo hacerlo? Pues esperad conmigo, que nos ponemos manos a la obra. Para empezar, vertemos en la base de la vaporera el brócoli y los espárragos. Es muy importante distribuir los alimentos en nuestra vaporera de tal manera que no queden amontonados. Así el vapor puede circular mejor y se van a cocinar de un modo más uniforme. En nuestra Messie Cuisine Smart vertemos el agua. Después colocamos la vaporera y programamos 12 minutos con la opción de precalentar el agua. Voy a aprovechar este ratito para recomendaros una playlist con recetas de pasta. Ya sabéis que hay mil formas de cocinarlas, así que podéis venir a verla cuando queráis para inspiraros. Genial, nuestras verduras ya están listas. Ahora solo nos queda ponerle un poquito de sal y pimienta e irnos a por el siguiente paso, la salsa. Metemos la cebolla y el ajo pelados en la Messie Cuisine Smart. Seleccionamos el programa triturar 10 segundos a velocidad 8. Con la ayuda de la espátula llevamos hacia abajo los ingredientes que se hayan quedado en las paredes del vaso. Después añadimos un chorrito de aceite de oliva y seleccionamos el programa rehogar durante 5 minutos a 100 grados. El programa rehogar no hace trabajar a las cuchillas de manera constante, sino que lo hace de manera intermitente. De esta manera remove los alimentos y no los corta. Bueno, bueno, esto ya va viento en popa. Ahora tenemos que añadir el tomate, la sal, la pimienta y el orégano. Lo vamos a dejar que se cocine durante 14 minutos y vais a ver qué pintazo a ti. Pues ya estamos llegando al final de la receta y como no podía ser de otra manera es el turno de la pasta. Nosotros estamos utilizando pene y rigate integral ecológico con vino, pero vosotros podéis elegir la que queráis. Seleccionamos el programa calentar agua y cuando esté a punto de hervir echamos la sal y la pasta. Y lo dejamos cociendo durante unos 9 minutos. La pasta está lista, solo nos queda escurrirla y emplatar. Ponemos la pasta en un bol, añadimos un poco de salsa por encima y removemos bien todo para que quede bien impregnado. Para hacer una presentación bonita pasamos esto a un plato, ponemos las verduras por encima y listo para disfrutar. Tiene una capa crujiente y llena de sabor que sin duda marca la diferencia. ¿Habéis visto qué maravilla es la Messie Cuisine Smart? Se puede hacer con ella todo tipo de platos. Si no os queréis perder ninguno ya sabéis que nosotros cada semana tenemos novedades. Así que lo mejor es que os suscribáis a nuestro canal y activéis las notificaciones en la campanita. De esta manera cada vez que publiquemos os llegará un aviso. Y si os ha gustado la receta de hoy dadle like y así lo sabremos. Nosotros te esperamos aquí en tu casa, la casa de Lidl. ¡Hasta pronto!